Tanto tiempo estancado en una misma situación En un futuro que no llega Un presente que no avanza Y un pasado que siempre te alcanza Te alcanza y te atrapa Hasta que te quedas congelado en la misma dolorosa realidad Tantos años mirando hacia atrás Tan solo pudiendo encontrar lo mismo una y otra vez Una espiral sin fin Que te arrastra en cuerpo y alma Y de la que no pudiste escapar jamás Ha llegado el momento de dejarlo todo atrás De permitirte experimentar una nueva realidad Desde la conciencia más elevada que jamás pudiste expresar Decide dejar en el olvido Todas esas noches sin dormir Pensando en todas las preocupaciones que ocupan tu mente Una abrumadora soledad Que va contigo incluso estando en compañía Con un dolor tan personal Que no podrías describir ni aun pudiendo inventar palabras nuevas Una actitud imposible de cambiar Una noche oscura del alma infinita deseando que llegue el amanecer En la persecución de un erróneo bucle Que siempre te ha alcanzado Hasta ahora Les presentamos en exclusiva nuestro STH Retiro Virtual Programación profunda subconsciente y sentimiento cuántico STH Retiro Virtual Libérate de las cadenas del pasado y recupera tu poder Un poderoso retiro virtual y un único objetivo Tu libertad En este retiro Trabajaremos con diferentes técnicas propias y exclusivas de Sin Trucos Humanos Desactivaremos viejos programas obsoletos Que se replican en tu experiencia Para instalar programas nuevos que te ayudarán a crear Una realidad acorde con lo que deseas experimentar Prepárate para comenzar un nuevo año Desde el poder que te pertenece Te lo mereces Controlas tu realidad Recuerda que es una oportunidad única Es un evento exclusivo Y las plazas son limitadas Si deseas participar y no perderte el evento de tu vida Encuentra más información en la descripción del video En nuestra página web Y en un comentario fijado debajo del video También si lo deseas puedes enviar un email a SintrucosHumanos.com No lo dejes escapar Bienvenido a tu gran transformación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!